¿Qué tal, curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. La historia que les vamos a contar hoy podría estar asociada con la serie de películas Destino Final, ¿las recuerdan? Para otros, nuestra heroína será simplemente una gran afortunada. ¿Por qué? Porque Violet Jessop, la protagonista de este video, sobrevivió a tres accidentes de barco en el mar, incluido el desastre del Titanic. Así es que, ¿quién era esta mujer y cuál es su historia? Ya que bien podría servir como guión de película. ¿Cuáles son los detalles de los desastres marinos en los que estuvo involucrada? ¿Por qué a pesar de las experiencias traumáticas no tuvo miedo de volver a abordar un barco? ¿Qué hazañas heroicas realizó a pesar de vivir sus propios dramas? Quédense para conocer todo sobre esta heroica mujer y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ni uno solo de nuestros episodios con efecto wow. Violet Constance Jessop nació el 2 de octubre de 1887 cerca de Bahía Blanca, Argentina, y creció cerca de la ciudad de Mendoza. Era la mayor de nueve hijos de inmigrantes irlandeses. Su historia incluye muchos momentos difíciles desde una muy temprana edad. Tres de sus hermanos murieron a consecuencia de enfermedades y ella también se rozó con la muerte pues padeció tuberculosis y tuvo una hemorragia pulmonar. Cuando tenía solo 16 años sufrió otro gran golpe porque su padre William Raymond Jessop murió de cáncer. Después de eso, la familia Jessop se mudó a Gran Bretaña. Cuatro de los hermanos de Violet terminaron en un orfanato y ella tuvo que hacerse cargo de gran parte de las tareas del hogar. Su madre, Catherine, sobre cuyos hombros recayó llevar el sustento a toda la familia, pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando como asistente de viaje en los barcos de la Royal Mail Line. Luego, la señora Jessop se volvió a casar y poco después Violet y su hermana menor Aileen fueron enviadas a una escuela religiosa en Kent. Más tarde, cuando ella tenía ya 21 años, decidió dejar la escuela y empezar a trabajar. La verdad es que esta situación fue forzada porque la salud de su madre estaba muy deteriorada. Violet, siguiendo los pasos de su madre, decidió trabajar como personal de servicio en los barcos y así, tras enviar su solicitud, se unió a la Royal Mail Line. En 1908, se embarcó en su primer viaje a bordo del vapor Orinoco que zarpó hacia las Indias Occidentales. Curiosamente, también recibió una oferta de trabajo para la White Star Line, que inicialmente rechazó por temor a cruzar el Atlántico Norte donde el clima era muy impredecible, aunque también influyó que la desanimaron las advertencias de que los pasajeros de esas naves eran muy exigentes y muy poco amables. Finalmente, en 1910, consiguió un empleo con esa empresa. Inicialmente trabajó a bordo del Majestic que iba a Nueva York. Su jornada laboral duraba hasta 17 horas y las funciones de Violet eran acompañar y ayudar a los viajeros. Pronto fue transferida a otro buque, el cual era el transatlántico más grande que existía en ese momento, llamado Olympic. Era el primer barco de pasajeros a vapor británico, estrenado en octubre de 1910. Solo por mencionarlos, les diremos que los siguientes barcos olímpicos pertenecientes a la White Star Line fueron también el Titanic y el Britannic, y nuestra heroína navegó en todos ellos y también sobrevivió a tres accidentes marítimos que los involucraron. Pero primero, lo primero, curiosos, el primer incidente desafortunado de su vida ocurrió en el gigantesco Olympic. ¿Pero qué pasó exactamente? ¡Ya no surge contarles la respuesta! Resulta que el 11 de septiembre de 1910, en el estrecho de Solent, que separa la isla White de la costa británica, el Olympic chocó con el buque de guerra HMS Hawk. Por suerte, ninguno de ellos se hundió, aunque el daño sí fue grave. Del choque, dos compartimentos resultaron dañados en el barco de pasajeros y el capitán Edward Smith, quien encabezaría la tripulación del Titanic unos años más tarde, decidió regresarse a Belfast para hacer las reparaciones necesarias. Afortunadamente, nadie resultó herido en ese accidente y el barco emprendió otro viaje en 1913 para al final lograr un total de 24 de ellos. Ahora, como les decía al principio, ese fue solo el comienzo de una serie de eventos desastrosos en el mar que involucraron a Violet Jessop. La tragedia del Titanic fue otra, ya que la trasladaron a ese barco junto con otros 246 miembros de la tripulación del Olympic que estaba dañado. Sin embargo, hubo muchos retrasos en la construcción del Titanic desde el principio. Su primer viaje también se pospuso porque decidieron hacer algunos ajustes estructurales a bordo hasta que finalmente, el 10 de abril de 1912, emprendió su primer y último viaje desde Southampton hasta Nueva York. De hecho, muchos de ustedes seguramente conocen esta historia a partir de la película de James Cameron con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, pero ahora conozcan la historia desde la perspectiva de la señora Jessop. Violet estaba en su cabina la trágica noche del 14 al 15 de abril cuando el vapor chocó con el iceberg. En su biografía menciona que sintió el impacto que atravesó el barco y llamó su atención el hecho de que los motores se detuvieron. Durante algún tiempo no supo qué estaba pasando, solo los gritos de los pasajeros le hicieron darse cuenta de que había ocurrido algún desastre. En entrevistas también mencionó que mantuvo la cabeza fría esa noche porque estuvo convencida todo el tiempo de que el barco no se hundiría. Después de todo, al igual que los demás pasajeros, estaba segura de que era insumergible. Desde el principio, Violet ayudó a los pasajeros con la evacuación y los ayudó a abordar los botes salvavidas. Con el pánico en curso, también se hizo cargo de los niños perdidos y mantuvo a uno de ellos sobre sus hombros todo el tiempo. Junto con él, fue llevada al bote salvavidas número 16, desde donde luego observó con horror cómo se hundía el Titanic. Tras unas horas en el agua, los supervivientes fueron salvados por el barco Carpeisha y ahí logró encontrarse con la madre del niño que había salvado. Y eso no fue todo, curiosos. Hay una historia muy interesante al respecto que describe más adelante la biografía de nuestra heroína. Cuenta que cuando la madre tomó a su hijo en los brazos, probablemente ni siquiera le agradeció por cuidarlo durante la evacuación. O tal vez la propia Yesop estaba tan cansada y atónita que no se dio cuenta de si la palabra gracias había siquiera sido mencionada. Sin embargo, muchos años después, a pesar de que la mujer no le había contado la historia a nadie, recibió una llamada telefónica que al principio pensó que era literalmente una broma tonta. Increíblemente, al final resultó que no era ninguna broma y quien la llamó era justamente aquella niña, ahora una mujer, a quien ella había salvado. Pero volvamos a la juventud de Violet. Aunque ya había sobrevivido a dos accidentes de barco en el mar, no renunció a su trabajo como asistente de viaje. Y durante varios años trabajó en el vapor Malwa, que navegaba hacia Australia y el lejano oriente. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1916, Violet cambió de profesión y se convirtió en enfermera. Aunque inicialmente se suponía que debía ayudar a los heridos en tierra, el destino la dirigió nuevamente a la cubierta de un barco, el Britannic, para ser precisos. Recuerden que ese fue el último barco de los tres grandes transatlánticos de pasajeros de la White Star y fue construido justo después del Olympic y el Titanic. La inmensa nave partió a su primer viaje en diciembre de 1915 y se transformó en un barco hospital justo después del estallido de la guerra. Fue durante este periodo en que Jessop lo abordó y sirvió como enfermera para soldados enfermos y heridos. Jamás pensó que formaría parte de una tragedia marítima por tercera vez, pero por azares del destino le tocó. En noviembre de 1916, mientras el Britannic navegaba frente a la costa de Chaos en el marejeo, se topó con una mina dejada por un buque de guerra alemán y provocó una explosión que destruyó las alas de calderas del barco. A pesar de que el capitán les prohibió desembarcar, la gente entró en pánico y comenzó a saltar a los botes salvavidas y a lanzarlos por su cuenta. Desafortunadamente, la mayoría de ellos pagó su impulsividad con la vida porque en cuanto los botes tocaron el agua fueron arrastrados por las hélices del barco que aún giraban. Pero Violet Jessop, una vez más, estaba entre los supervivientes. Ella evitó milagrosamente la muerte saltando del bote salvavidas en el momento justo, aunque sí resultó gravemente herida, porque después de saltar fue rápidamente arrastrada bajo el agua y se golpeó la cabeza con el casco del barco. Por fortuna, otro de los botes salvavidas la salvó. Y años después, Violet confesó que ella no murió gracias también a su espesa y exuberante cabellera, la cual había suavizado la fuerza del golpe de su cabeza contra el grueso metal. Cuando la guerra terminó, Violet continuó ejerciendo su profesión como asistente de viaje en los barcos White Star. También se casó con John James Lewis, a quien conoció a bordo del transatlántico olímpic, aunque dijo que su relación no había sido feliz. Incluso su esposo la obligó a mudarse a la línea naviera Red Star. Finalmente, Violet se jubiló en 1950 a la edad de 62 años. Se instaló en Suffolk y su increíble historia, y cómo evitó la muerte en el mar tres veces, fue escrita por el biógrafo John Maxton Graham. En el libro, se puede leer que los accidentes de barco en los que estuvo presente contribuyeron al trauma que tuvo por el resto de su vida. Dice que los recuerdos del Titanic fueron especialmente difíciles para ella, mientras que el desastre en el Britannic y el fatal golpe de la cabeza en el casco le provocaron una fractura de cráneo, un hecho del que ella se enteró solo años después del accidente. Fueron los dolores de cabeza recurrentes los que la llevaron a ver a un médico que le detectó esa grave lesión. Sin embargo, no fue esa lesión sino una insuficiencia cardíaca lo que la llevó a despedirse de este mundo en mayo de 1971, cuando ya tenía 83 años. Curiosos, ¿qué les parece la historia de Violet Jessop? ¿Habían oído hablar antes de esta mujer? ¿O quizás conocen otras historias de personas que escaparon de la muerte varias veces? Escríbanos sobre ellos en los comentarios y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!